La reconocida agrupación de cumbia, Corazón Serrano, sorprendió a su audiencia en un esperado concierto, un espectáculo nunca antes visto, en donde versionaron sus canciones clásicas en melodías acústicas. Las hermosas norteñas iniciaron el show entonando a todo pulmón, muriendo de amor. Un clásico estrenado en el 2019, con un traje verde brillante, haciendo relucir sus esbeltas figuras. Luego, Ana Lucía Urbina, poseedora de una melodiosa voz, nos cautivó con En qué brazos estarás, romántica canción de su álbum estrenado en el 2020. Posterior a esa bella canción, el presentador recibió un ramo de rosas. Con una dedicatoria, nadie se esperaba lo que iba a pasar a continuación. Una imprevisible, pero mágica pedida de mano. Un señor entre el público, decidió declarar su amor a su pareja, delante de todos los espectadores. ¿Usted quiere pasar conmigo? Hizo su aparición en escena. Marina Yafak, Te dejó libre, fue el éxito que eligió la cantante para colaborar e iniciar su participación en este gran evento, acompañada de la voz de Leslie Águila. Ambas pidieron al público su participación, levantando las manos. Puso el toque de chispa e hizo bailar a los espectadores con Pasito Tuntún, al lado de la pelirroja Ana Lucía, para posteriormente realizar una dinámica con las mujeres presentes en el evento, pidiendo que se pongan de pie y mencionando la frase, Si algo te debo, con esta te pago, acompañada de unos pasos muy sexys. Para continuar con este espectacular show, las bellas cantantes realizaron un homenaje a Selena Quintanilla, con la voz de Ana Lucía como la flor. Fue el éxito con el que abrieron esta segunda parte del evento, un lindo mix para recordar a una leyenda. Posteriormente, uno de los vocalistas, Edu Baluarte, hizo su vida al escenario a tres señoritas, esto para cantarles al oído, Te quiero, te quiero, en una versión lenta. Cerró este momento con un beso en la boca para cada una. Para seguir celebrando los 30 años de la agrupación, el señor Dilio Galindo, vocalista de antología, subió al escenario para entonar Aléjate. Y el ambiente se tornó romántico, con Se me ha perdido un corazón, con la voz de Leslie Águila. Para continuar con el romanticismo, subió al escenario Axel, el cantante baladista argentino. Al ritmo de la melodía del piano, no se enamoró cantando Amo. Luego, junto a Ana Lucía Urbina, entonaron Te voy a amar, en versión cumbia. Finalmente, llegó el momento más triste para los fans, pues las artistas tuvieron que despedirse cantando El Estúpido. Definitivamente, fue una noche mágica para todos los asistentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.